Y novedades en el caso de la chica de 16 años que sufrió una brutal violación enigualada. La madre de esta chica ha escrito otra carta y esta ha sido a la ministra de la Igualdad. La primera fue al presidente del gobierno pidiendo endurecer la ley contra los violadores. Cuéntanos qué dice en esa carta Eduardo Siles. Pues Andra, se trata de una carta durísima contra Irene Montero. La madre se refiere a este tuy donde la ministra dice que espera la reparación necesaria de la víctima y asegura que la calle, la noche y la fiesta también sean nuestras. Dice la madre de la joven, literalmente, que su hija no es una muñeca rota que se repara y a correr y que estas palabras le duelen más que las balas. No quiere que las chicas jóvenes salgan a la calle con miedo. No sentir, no mirar para atrás, a ver si hay alguien mirándola con alguna manera. No ir con miedo.